En este video, realizaremos el unboxing del equipo GWN7602 de Grandstream. Este modelo es diseñado para pequeñas empresas, casas, oficinas, hoteles y más. Al abrir la caja, encontraremos un manual multilinguaje, el equipo Grandstream y sus tornillos. Este equipo es diseñado para instalarse en pared mediante sus hendiduras. También puede colocarse en escritorio gracias a sus pequeñas gomas de acrílico que podemos visualizar en la parte superior del equipo. El Access Point dispone de un puerto para alimentación directa de 12 volts, un botón de reset y cuatro puertos Ethernet. El primero es un puerto Gigabit Ethernet con entrada POE que recibe la alimentación vía switch central, acompañado de tres puertos de red Ethernet adicionales que permiten la transmisión POE. Esto permite conectar hasta dos dispositivos considerando que tienen hasta 6 watts de limitación por puerto, con un máximo de 20 watts de alimentación entre los dos puertos. El equipo ofrece rendimiento inalámbrico de 1.17 gigas, con un rango de cobertura de 100 metros que permite hasta 80 dispositivos de cliente Wi-Fi. Disfruta estos y otros beneficios con el Access Point GWN7602 de Grandstream. Grandstream, conectando al mundo.